Solo di uy, ay, uy, ay, yo me equivoqué Uy, ay, uy, uy, ay Uy, ay, uy, ay, yo me equivoqué Uy, ay, uy, uy, ay Sola estaba ahí cuando la piedra perdí Uy, ay, uy, ay De pronto grité y me asusté Uy, ay, uy, ay No quise dejarla caer No, no, no Y lo peor fue que se me resbaló Uy, ay, uy, ay Cometí un error Uy, ay, uy, uy, ay Si no puedes remediarlo ya Y no hay nada que puedas cambiar Tú sí, uy, ay, uy, ay Cometí un error Uy, ay, uy, uy, ay Uy, ay, uy, ay Cometí un error Uy, uy, ay Cenar, amigos Piensa que cenar, amigos Sopa de tres cuernos querrá O a mi cocinar Sería curioso alguien masticar Eso no muy agradable será El cenar, amigos Cenar, amigos No quiero cenar, amigos No quiero ser Spike a la sal O hígado de Doc Ah, ¿sabrá bien Red? ¡Buey! Sabrás que suerte no será El cenar, amigos Cenar, amigos Cenar, amigos Cenar a mis amigos Mmm Y aventurar, y aventurar A los brotes de agua jugar Si el agua acaso brincará ¿Qué hay de una roca o qué un tronco hará? Si acaso mala suerte hay No digas más Sé que hay un prado justo ahí El agua brinca por doquier No lo sabrás Hasta que vayas allá Tenemos que aventurar Va, 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 va Es cierto, sí Los brotes de agua vamos a encontrar Queremos ir a aventurar Nos ya Vamos una aventura a buscar ¿Lo dice en serio? Ciertamente, amiguita Abre grande y de ah Y veré lo que dentro hay Junco de hojas aplicaré Y tu diente detendré Lo voy a arreglar Eso es verdad Tu diente va a arreglar Te lo garantizaré Muéstranoslo ya Polvo de flor nos servirá Y algo de lodo ayudará Lo siento, hijo, en verdad No lo sé arreglar No lo vas a arreglar No lo vas a arreglar Lo siento, es verdad Muy mal, pero es verdad No puede tu diente arreglar Pobre diente pobre Mil disculpas, yo Yo lo intenté No se puede arreglar Juntos vamos Este lugar a recorrer Juntos vemos Brotes de agua por doquier Ve el agua saltar Hasta el cielo llegará Esto es diversión Dilo, Toki Sí, sí, sí Juntos estamos felices Hoy de convivir Juntos siempre Ojalá no tenga fin Justo no es Él no es buen amigo Ya lo sé Todo lo que dice es falso Red mintiendo le está Red dice que asusta Al diente afilado No puede ser Si no se ha acercado A ninguno Te apuesto que corrió Y se asustó Y aunque sus historias falsas son Tenemos que convencer A Ali de la verdad La engañará Nos creerá Piensa en un plan Toma aire Hazlo así Luego exhala Hasta el fin Ahora tú puedes decir Qué grande te has de sentir Grande eres Sí Como un árbol tí Como una roca saurio Sí Más grande que grande sé Mi voz es grande Mi voz es grande Inténtalo otra vez Muy erguida para ti Una gran voz de ti saldrá Ahora a cantar Grande soy Sí Grande eres Sí Como un árbol tí Grande realmente Grande como roca saurio Más grande que grande sé Más grande que grande soy Mi voz grande es Mi voz grande es No querer ir a aventurar 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 Si yo no ir a aventurar Yo me poder quedar Por favor Por favor den más valor A nuestros amigos hay que salvar Hicieron lo mismo por ti Creer que es verdad Ven sígueme a ir por aquí Otro camino a seguir Para llegar Donde queremos ir Tenemos que ir a aventurar Y nuestros amigos a rescatar No importa si no sabemos llegar Vamos a ir de aventura Juntos vamos Un gran lugar a encontrar Juntos nos vamos A divertir y algo más Mira alrededor Hermosas piedras Por doquier Esto es diversión Dilo Doki Sí, sí, sí Juntos vamos Mil aventuras a vivir Juntos siempre Ojalá no tenga fin La piedra ya encontré Es esta Es la indica Importante es para mí Momentos que se han ido ya Los amigos hay que conservar Los amigos hay que conservar Cosas que no olvido Y recordar es volver a vivir Aunque pensar tristeza da Siempre tendré Recuerdos Recuerdos aquí Mis recuerdos aquí Tenía esperanza de que Zaro se convirtiera en árbol Una aventura hay que buscar Y aventurar Y aventurar Y aventurar Una aventura hay que buscar Y una cueva hay que encontrar Y si hay ojos brillantes Que se esconden entrar La oscuridad La oscuridad A Petri van a atrapar No digas más Veremos cosas sin igual Mil rocas y cascadas habrá Hay mucho que ver Anda sígueme Si una aventura buscarás Hay algo que has de escuchar Sabes que tú algo tendrás que hacer Contigo a todos nos vas a llevar Vamos a una aventura a buscar